Buenas tardes, Rotary Club Salto desea fervientemente durante este mes de septiembre tan sensible a la cuestión educativa, homenajear y reconocer a todos aquellos que de alguna manera llevan en el alma esta llama perenne de servir al otro a través de la educación. Sarmiento, tan discutido, tan personaje del futuro en un pasado difícil de visualizarlo, sostenía que la civilización solo sería posible por medio de la escuela y allí no se discriminaba, solo se ponían las cosas en su lugar. Queremos recordar que corría el siglo XIX y si bien el mundo era un hervidero de ideas nunca olvidemos la juventud de nuestro país y las dificultades de su organización. Enfrentarnos a la historia, en este y otros casos, es enfrentarse con otra forma de ser y de pensar. Sin fanatismos, sin partidismos, desde la dimensión histórica de la educación para todos los que están relacionados con la educación, nuestra inmensa gratitud y una humilde súplica. Pongan el motor a la barca, cuídenla, no permitan que se hunda porque allí, allí van ellos, el futuro del país. educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata y un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada.